hola a todos estamos aquí para la segunda ronda de la liga de modern en el mall con trech bueno, tengo el otherworldly gaze, el otherworldly es para buscar la tierra, si no tomo scour, me la quedo primer turno haremos los primeros educados siempre, vaya, tiene que tener ragaban, vale a ver que robamos darblast, darblast, darblast no hay darblast si no hay darblast haremos otherworldly gaze no hay darblast, pues vamos a hacer pegar fetch, buscar las timbens que nos de azul y otherworldly gaze vaya, mira, mira donde esta el darblast ostres tus vale, entonces, a ver, de esto esta en el grave y estas dos en el top y en el top vale, pues quiero que me quite esta o sea, que me quite pues esta on top y esta on top y pasamos turno vale ahora el pega nos quita la la secret foundry y después de quitarnos la secret foundry nosotros robaremos el la mala confluence mirrasbobble quiere saber que me viene a él para saber si betafit o no ajá de acuerdo vale vale el rival roba una carta y nosotros dragamos tres pum 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 vale soy imbécil vale, esto lo hemos jugado fatal pero tenemos opciones tomes calor a mi por si tiene el counter o no tiene el counter, vale vale hemos jugado mal pero no nos ha castigado excesivamente porque tenía el counter igual nos quita otra tierra uuuh, eso es malo bueno, de esta ya no salimos de esta ya no salimos va a jugar el ledger vale ahora tendríamos que robar una tierra o una narco uuuh, que mal mmmmm concedemos vale a ver quiero los dos para tu exile quiero un par de wear tears estoy on the play así que quiero un prismatic dos prismatics y tengo que quitar seis cartas, vamos a quitar el conflagrate un ox un smooth un zook un zook los darlas son intocables catarsic, ta ta ta, 4, 4, ya he dejado 3, 4, 3, 3 son 10 una vez me inclinaría a quitar un crim chill pero no me hace especial gracia y y un un otherworldly days un otherworldly days de hecho quitaría dos otherworldly days y devolvería el chill vamos a probar así Quiero joder primero Pues esta mano es infumable Así que Mulligan Nuestro rival se queda la de 7 Esta mano es casi tan infumable Como la otra Ostras Pues nos vamos a 4 Vale Esta me la quedo Y tengo que devolver 3 cartas Que van a ser 1 2 3 Me quedo el Gull Porque el Gull es el más fácilmente Casteable Como nos regaban 1 Petamos Stimbenz Tappet Cogemos turno Petamos A Bloodcrypt Red Y jugamos El Gull Y ahora si no tiene el removal Que dudo que no lo tenga No lo tiene No lo tiene No tiene el removal Vaya Bien Bueno Esto no es la vida Realmente Todo mal Con una tierra Habríamos jugado El Lama Lama De hecho Si Habríamos jugado La mal gama Nuestro rival No peta fetch Ahora si Blackmon Ah Dragonry's Channeler Dejándose los azules Ah Paralete Ah Que Vale Que lo juega todo En Vale De acuerdo Un Celerin Discovery De hecho Un anarco Mío Ay A ver Que no Que no Que no Que no quiero sacar Pero si te Bueno No pasa nada Esta ronda pinta muy mal Sabíamos que venía La Blackmon Lo habíamos dicho Todos Vale ¿Cómo salimos de aquí? De aquí salimos Quiero bloquear No No quiero bloquear Quiero una catarsic ¿Quiero hundarlas? No quiero hundarlas Ay Bueno Este drama Acabará pronto Tiene tres tipos Tiene tierra Artefacto Instant A la que se ponga Una criatura Ya sois tú Acabará 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 y tiene un conter pues este está bastante, bastante mal porque ya tiene los cuatro tipos son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 2, 11 me lo quiero aquí robamos blank y gana y perdemos no porque tenía el conter con lo cual, bueno, ya lo tengo que hacer ahora se tapea me las quita las dos y yo pongo aquí ya ah no, uff, bueno vale, pues cogemos estas tres ahora él nos las quita, ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? pues nada, GG's y vamos a la siguiente ronda nos vemos en la siguiente hasta ahora hasta ahora ¡Gracias!